marcus rashford es un futbolista inglés que nació el 31 de octubre de 1997 en la ciudad de manchester tiene ascendencia san cristobaleña debido a que su abuela nació en las islas de san cristóbal desde pequeño fue un fiel aficionado a los red devils del manchester united aunque él mismo dice que su mayor ídolo en el fútbol es ronaldo el fenómeno pues el primer partido que vio en vivo fue un manchester united contra el real madrid donde el delantero brasileño anotó tres goles para el madrid y al momento de salir del campo recibió una gran ovación por parte del old trafford menciona que ha crecido viendo todos sus partidos de ronaldo jugaba libre y cuando sales y juegas libre es cuando juegas tu mejor fútbol a rashford no le cuesta admitir que ronaldo no era su único ídolo pues ha declarado que tanto win rooney como cristiano ronaldo eran jugadores que también admiraba en mayor parte por surgir como juveniles y convertirse en figuras históricas del manchester united el equipo de sus amores tal hecho llevó a rashford a presenciar muchos partidos de esta dupla de delanteros en vivo como dato rashford no comenzó jugando fútbol como atacante pues en sus inicios a jugar fútbol cuando tenía cinco años jugó para un equipo llamado fletcher moss rangers donde él era el arquero del equipo tiempo después se inclinó por meter goles y justo antes de volverse juvenil del manchester united entrenó solamente una semana con el acérrimo rival de manchester city pues rápidamente sus hermanos lo persuadieron de que vistiera la camiseta de los red devils y no del equipo contrario fue en el 2012 que los medios ya comenzaban a poner foco en el joven atacante rashford acababa de salir subcampeón con la categoría sub 15 del manchester united y diarios ingleses como el guardian lo nombraban como uno de los estrellas juveniles con mayor proyección para llegar a la premier league y romperla dichas predicciones se hicieron verídicas el 25 de febrero de 2016 donde en un partido correspondiente a la vuelta de 16 avos de final de la europa league luis van gall el entrenador en aquel entonces lo puso como titular a causa de la lesión de su compañero anthony martial marcus rashford debutó profesionalmente con 18 años en el old trafford ante más de 58 mil espectadores y para su buena suerte fue un debut de ensueño pues esa misma noche anotó un doblete convirtiéndose así en el futbolista del manchester united más joven en anotar un doblete en competiciones europeas récord que ya ha sido superado por mason greenwood luis van gall declaró finalizando en el encuentro que debía felicitarlo no es fácil con la presión de un debut y ha dado un paso increíble en su crecimiento después de eso fue incluido en el equipo de la semana de la uefa europa league y también elegido como el jugador de la jornada tan solo tres días después debutó en la premier league nuevamente como titular contra el arsenal y para sorpresa de todos volvió a anotar los goles tal hecho ya lo nombraba a rashford como el jugador más joven en la historia de la premier league en lograr un doblete con tan solo 18 años y 120 días pero la suerte no dejaba de estar del lado del joven futbolista durante su primera temporada se convirtió en el jugador más joven en anotar en un derbi de la ciudad de manchester siendo este gol el único del encuentro con el que el manchester united se llevaba la victoria a casa esa misma temporada consiguió su primer trofeo con los red devils el cual fue ganando una fa cup al crystal palace dichas acciones lo llevaron a que al final de la temporada la premier league lo nombrara como el mejor jugador joven razón por la cual fue renovado por el equipo rojo hasta el año 2020 para su segunda temporada en el ultra ford llegaba al timón del equipo el polémico director técnico josé mauriño durante su estancia de mauriño de 2016 a 2018 rashford no destacó tanto como hubiese querido entre las cosas más llamativas en dicho periodo fue que logró consagrarse campeón de la copa de la liga y más tarde de la uefa europa league venciendo al ajax de ámsterdam por 2 a 0 en el 2017 logró anotar su primer tanto en la champions league contra el basel pero dicha temporada europea no prosperó para los red devils de igual manera en la premier league quedaron subcampeones por detrás de su acérrimo rival el manchester city estos descalabros y el mal inicio en la nueva temporada de la champions league supusieron la despedida de mauriño del manchester united para 2019 el united apuntaría como nuevo entrenador del equipo al ex jugador y leyenda del club huilegun al soxier el rendimiento del united crecería de forma repentina remontando posiciones en la liga y con un marcus rashford anunciado como el jugador del mes de enero y con premio del mejor gol por su tanto anotado al tottenham esa temporada alcanzó los 100 partidos oficiales en premier league con apenas 21 años siendo el segundo más joven en hacerlo solo por detrás de ryan geeks tras haber llegado a los cuartos de final de la copa de campeones el united decidió mantener al entrenador noruego para la siguiente temporada y extender el contrato también de marcus rashford hasta el 2023 a inicios de la temporada 2019 2020 rashford entró en la mejor racha goleadora de toda su carrera anotando 16 goles en 20 partidos consecutivos sin embargo su excelente momento de forma se acabó por la culpa de una lesión de marcus en la espalda que lo alejó de los campos por varios meses el receso a causa de la pandemia por el coronavirus favoreció al delantero a que no se perdiera gran parte de la temporada quien logró regresar a tiempo cuando se reanudaron los compromisos en la premier league durante la cuarentena impuesta mundialmente en respuesta al covid 19 marcus rashford demostró su lado humano y se unió a la organización benéfica de pobreza y desperdicio de alimentos fair share en la iniciativa se recaudaron más de 20 millones de libras esterlinas para proporcionar comidas escolares gratuitas a más de 3 millones de niños ingleses en su mayoría niños de manchester marcus siempre fue seleccionado para jugar con los ingleses desde las categorías inferiores siendo parte del seleccionado sub 15 sub 16 sub 18 sub 20 y sub 21 para finalmente después de sus buenas actuaciones en el united recibir el llamado de roy hodgson en el 2016 los partidos a disputar eran de preparación previo la eurocopa hodgson había declarado que sería muy complicado que rashford pudiera llenarle el ojo en tan poco tiempo pero marcus respondió anotando en su debut con la máxima selección tan solo a los dos minutos convirtiéndose así en el tercer jugador más joven en hacerlo superándolo wayne rooney y michael owen aún con sus 23 años queda mucha historia por escribir hasta ahora ya suma con los red devils un total de 226 participaciones en todas las competiciones anotando 74 goles y un total de 33 asistencias marcus rashford no ha logrado acaparar todos los reflectores que él quisiera pero sin duda ya es un referente total del ataque del manchester united según transfer market su valor ha llegado a los 80 millones de euros empatado en el puesto número 10 de los más valiosos en el 2020 un saludo